Desde antes de que falleciera Andrés García, el pasado 4 de abril de este 2023, mucho se especulaba respecto a cómo quedaría finalmente la repartición de bienes del actor, que durante su carrera de varias décadas logró acumular una considerable fortuna. Lo que nadie podría imaginar es que fuese vígamo, tuviese una esposa secreta y haya ocultado todo al punto de poner en riesgo su gran fortuna. No te despegues, porque este episodio de Grandes Semblanzas, tu canal de confianza será uno de los mejores. Y es que luego del deceso del recordado galán de cine, comenzó una batalla de declaraciones entre su viuda Margarita Portillo y su hijo Leonardo García, incluso con el actor Roberto Palazuelos. Esto en torno al testamento, que finalmente el 19 de junio del 2023 ha sido leído por las autoridades. Pero el testamento tiene un problema fundamental que hará imposible cobrar la herencia, y te lo contamos a continuación. Y es que, a lo largo de varios años, el protagonista de Chanock y Pedro Navaja enfrentó diversas rencillas con sus hijos Andrea, Andrés Jr. y Leonardo, por lo que en sus últimos meses de vida, el costarriquense amenazó con dejarlos fuera de su testamento, lo que hoy quedó confirmado que efectivamente sí hizo. No les dejó nada. Pero ese es el menor de sus problemas, ya que si las cosas siguen como van, no habrá dinero para nadie. Como mencionamos, el fuerte temperamento de Andrés García derivó en que, tras recientes discusiones con su hijo Andrés y con el llamado Diamante Negro, estos fueran eliminados de la versión final del testamento. De igual modo, Sandra Valé ya no figura más en el documento, según lo dado a conocer por Ventaneando. Según el programa, del que una reportera se trasladó hasta la notaria de Acapulco, donde se dio la lectura del testamento de Andrés García, solo llegaron Margarita Portillo, Rosa María García, Leonardo García, Sandra Valé, siendo los grandes ausentes. Andrés García Jr., Andrés García, quien tampoco figuró en la última voluntad de su padre. Y Roberto Palazuelos, pese a que el actor había declarado ser el representante legal de los hijos del fallecido actor. De igual manera, se informó que la herencia de Andrés se distribuiría de la siguiente manera. 25% para Margarita Portillo, 25% para Andrés Portillo, hijastro del actor, 25% para Andrés García Jr., y 25% para Rosa María García. Con esta información queda definido que el único hijo que fue contemplado por el fallecido galán de Tenelo Velas es Andrés, siendo que Leonardo y Andrea, a quien el recordado artista dejó fuera desde hace años debido a su distanciamiento, no aparecieron en la lectura del testamento, ni tampoco Sandra Valé, madre de Andrés y Leonardo. Cabe recordar que Andrés Portillo ya había recibido por parte del actor la propiedad de inmueble conocido como El Castillo, ubicado al sur de la Ciudad de México, mismo que vendió en su momento y del que le dio una mínima parte al primer actor, según su hijo Leonardo. Sin embargo, a la salida de la notaria, Margarita Portillo no quiso confirmar si estaba o no conforme con la lectura del testamento, aunque reveló que este aún no quedó ratificado, por lo que faltaría por completarse una serie de procesos. También expresó que desea que se respete la voluntad de quien fuera su esposo. Por su parte, Leonardo García se rehusó completamente a brindar alguna declaración a su salida de la notaria, así como su madre, Sandra Valé, quien prefirió no emitir declaración alguna. Se conoce que, según lo que declaró, hace algunos días Roberto Palazuelos, la única persona que podría apelar a la lectura final, sería su primera esposa, Sandra Valé. Esto debido a que se casaron por bienes mancomunados y el matrimonio no habría quedado anulado, por lo que Andrés García habría durado muchos años siendo un vígamo. Si esta mujer lo decide, derrumbará todo el proceso sucesorio y podría quedarse con todo el dinero de Andrés García. Pero, ¿cómo funcionan las leyes en ese caso? Presta mucha atención porque esto podría pasarte a ti o a alguien que quieres. Primero hablemos de qué es la bigamia. ¿Es cuando una persona contrae matrimonio estando anteriormente casada? Digámoslo así para ir al grano. Si el matrimonio anterior no es disuelto, se incurre en la bigamia. En las leyes ha regulado a lo largo de nuestra historia el matrimonio sobre la base del principio de unidad matrimonial. Esto es, se ha reconocido la monogamia y prohibido la bigamia o poligamia. En este sentido, en nuestras leyes penales, la conducta bigamia ha sido objeto de reproche, tipificándose como delito de manera continuada y una afronta a la moral. Igualmente, se prohíbe contraer matrimonio a quien ya estaba casado, estableciéndose la nulidad del segundo matrimonio cuando el primero subsiste. Ese es el gran problema de Andrés García y su familia. Al estar casado anteriormente, los hijos legítimos de Andrés no lo serían, puesto que su matrimonio sería inválido y su primera mujer tendría el derecho máximo sobre los bienes de su marido. En conclusión, el ordenamiento jurídico no admite la bigamia, permitiendo solo la monogamia. De tal forma que, incluso, tipifica penalmente esta conducta. Así, quien contraiga dos veces simultáneamente, matrimonio cometerá el delito de bigamia y el segundo matrimonio será nulo, aunque, como se ha explicado, permanecerán sus efectos para proteger al cónyuge de buena fe. Ahora que sabes todo el celebrón que se ha armado en torno al codiciado patrimonio de Andrés García, te contamos cómo es que consiguió amasar la fortuna de todos sus familiares que oficían. Cómo inició en el espectáculo, qué problemas atravesó y cómo es que su familia se destruyó por un pleito tan minúsculo. Es lo que veremos en la próxima sesión. Sigue sintonizado. El actor que rozó la popularidad en la década de los 1970 estuvo envuelto en diferentes controversias. Algunas de las más sonadas han sido con sus hijos, Andrés Junior, Leonardo García y Andrea, con quienes tuvo desencuentros a lo largo de los años, siendo estos muy públicos. Andrés García y sus hijos intentaron mejorar la relación entre ellos. No obstante, fue un camino complicado en los últimos años de vida del actor, quien falleció luego de una larga agonía. La sólida figura y gran atractivo de Andrés García lo convirtieron en galán inmediato de los proyectos profesionales que representó por cuatro décadas. Así ocurrió en su primera película en 1967, Chanot, y luego en la mayoría de casi un centenar de producciones en el cine, la televisión y el teatro. Entre 1967 y 2010 participó en al menos 133 producciones entre telenovelas, series y películas. Además de producciones de sus propias películas en las que él mismo participaba y que, según él, fueron algunas de las más caras de la historia del cine mexicano. Incluso con casi 60 años seguía siendo uno de los galanes de la historia, como ocurrió en las telenovelas, el privilegio de amar y luego en mujeres engañadas. En sus entrevistas solía hablar de forma directa y con mucha franqueza. Decía que había dos cosas que no soportaba, la injusticia y la estupidez. Por mucho tiempo su salud fue un tema de interés público, como su cáncer de próstata e implante de pene inflable, al que llamaba bombita, y del cual fue portavoz. De este modo, García contribuyó a que sus asuntos tabú, como el de la difusión, se convirtiera en tema de conversación pública. Durante diez años dependió de una silla de ruedas previo a una cirugía de columna vertebral, que después le complicó más su movilidad. Las múltiples vértebras, que se rompió a lo largo de su vida, lo atribuía a su pasado rebelde. Aún así, se describía como un hombre de gran fortaleza. En los últimos días antes de su deceso, su esposa Margarita Portillo dijo que la hemoglobina de García estaba muy baja, que su funcionamiento hepático no era estable, y que el actor necesitaba una transfusión. El propio García le dijo al programa de primera mano, en julio del 2022, que padecía de cirrosis, que tenía problemas para caminar y que había perdido la memoria inmediata. A través de su cuenta oficial de Instagram, Portillo relató que recibió una transfusión sanguínea este domingo 2 de abril, y al regresar a su casa, su cuerpo ya estaba muy cansado. Escribió su esposa. El día siguiente, García recibió la extremaución y este 4 de abril, falleció hacia las 3 p.m. en su casa, donde estuvo acompañado de sus seres queridos. ¿Y quiénes son sus hijos? Andrés García Jr., el más grande de los hijos del actor nacido en 1968, se ha mantenido con un perfil bajo, pese a que ha realizado algunas películas y telenovelas, entre los que destaca la novela Perla, de 1998, protagonizada por Silva Navarro, y en 1992, la cinta como Agua para chocolate, adaptación cinematográfica del texto de Sandra Arau, del mismo nombre. A pesar de conservar una identidad medianamente tranquila frente a la controversia, ha sido en los últimos meses que la relación con el actor se ha visto mermada, debido a las declaraciones que el protagonista de Pedro Navaja ha realizado sobre su expareja y su madre de sus hijos mayores, Sandra Balea, quien señaló de haber proporcionado sustancias ilícitas a sus hijos durante su juventud. Razón por la cual ambos hermanos optaron por cortar lazos con su padre. Leonardo García, el actor de 50 años, es el mediano de la dinastía García y posiblemente su carrera en la farándula ha sido mediática. Además, si trabajó en el orden actoral ha sido más extenso que el de sus hermanos. Sin embargo, también ha sido muy público sobre los problemas que ha tenido con su famoso padre, sobre todo por cuestiones como la herencia que en algún momento Roberto Palazuelos llegó a ostentar y que posteriormente le fue negada. Leonardo García también ha sido tajante como su hermano mayor sobre las declaraciones que su papá ha dado sobre Sandra Balea. Su madre e incluso ha llegado a mencionarse a su famoso progenitor que no ha sido correcto en su forma de actuar y relacionarse con las personas. Andrea García, la más joven de su descendencia. Actriz y conductora, Andrea García también ha sido una polémica figura, pues sus participaciones en realities y televisión. Con 47 años, García ha destacado como conductora de diferentes programas de variedades como TV de Noche en compañía de Jorge, El Coque, Muñiz y algunas participaciones en telenovelas. Cuéntanos en los comentarios qué opinas de Andrés García y sus polémicas. Recuerda seguirnos y reaccionar al video para ayudarnos a crecer. Esto es Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Hoy no despedimos, pero nos veremos mañana con un nuevo video.